Han quemado el árbol del mundo, tío Joder, con el sigilo de mierda, tío Me cago en Dios Basta el sigilo, tío Basta el sigilo, tío Sin que te vean, claro Hostia, esto es la polla, tío El sigilo, me cago en Dios No tengo ningún tipo de arma No tengo ni siquiera el cuchillo, ¿sabes? No tengo nada de armas No me va a pillar, no me va a pillar Aquí no Ten el sigilo Se acerca una tormenta Será mejor que de conyuna No me va a pillar, no me va a pillar Hola No soy yo Es un reflejo de tu mente Joder, colega, otra vez Otra vez hacerlo todo Me cago en Dios Es un genjus Yo voy corriendo Me da suda Me da suda Se acerca una tormenta Será mejor que de conyuna Yo voy corriendo, tío Toma ese gelo Toma ese gelo Toma ese gelo ¡No, no! Yuna no está aquí. Pero esta gente... Los mongoles los traerían hasta aquí. ¿Sangre? ¿Sin heridas? ¿Sin heridas? ¿Sin heridas? Huele a... Acónito. Los mongoles aprendieron a elaborar mi veneno. Ahora lo usan contra nosotros. ¿Qué? Vaya. Me han envenenado Puedo perderlos en la ventisca Básicamente Esto es Vaya casualidad Yuna ¿Eres tú? Nah Qué casualidad No sabía si despertarías Yo tampoco Los mongoles usaron mi veneno en mí ¿Cómo lo obtuvieron? Riuso debió decírselo Más aprendieron cómo elaborarlo Debieron probarlo con las gentes de Kin Antes de quemar la aldea Vi familias Tendidas sobre su sangre Solo hay un modo de que acabe Matar a Kotun Kan Llevó su ejército a un baluarte en la costa Puerto Izumi Precisaremos prepararnos Encontraré el lugar Tu equipo está en el baúl Ven a buscarme a la torre de vigilancia A encontrar a Yuna Vamos a ver el equipo Gracias ¿Dónde estamos? A todo esto ¡Anda! Estamos ya en la tercera isla No me dejan hacer nada De la antigua isla Encontré un buen escondrijo Sube y mira hacia la montaña Un escondite Cerca de la montaña La pagoda de Yogaku Protegida Defendible Y a distancia de ataque De la fortaleza del Kan Otra fortaleza tú Lo decía Coña Lo decía Coña Pero es verdad Tres islas Tres fortalezas Hostia puta Lo decía Coña Pero sí, sí Cuando escapé Los guardias nos dispararon Mataron a Kage Lo siento Estos bastarán por ahora ¡Dados! ¿Estas gentes son de Khin? No lo sé Los mongoles quemaron muchas aldeas Si fuéramos tras suerte En vez de luchar entre nosotros ¿Por qué te entregaste? Si no lo hubiera hecho Todos los que me habían seguido Habrían atacado a los samuráis Y al señor Shimura Habría sido una masacre Justo como el Kan quería Tu tiro ha caído de lleno en su tramo Estaba acorralado Por los mongoles Por mí Por su deber ante el Shogun Solo ganaremos esta guerra Así permanecemos unidos Shimura es un necio Por volverse contra ti Quería que fuese su hijo Destrocé su sueño Haciendo lo correcto Hacer lo correcto No siempre mejora las cosas Dile eso a la gente que salvaste Si matamos al Khan Y echamos a los mongoles ¿Podría perdonarte tu tío? Cuando era joven Shimura se convirtió en mi padre Mi sensei Mi mundo entero Nunca quise decepcionarlo Espero que podamos sanar esta herida Pase lo que pase Su perdón no cambiará a quien soy Él cree que te corrompió Tomé mis propias decisiones Aun sabiendo lo que me han costado No las cambiaría Aunque el Shogun me tache de traidor Estamos cerca del templo Hay un campamento de pescadores en el lago Reconozcamos el terreno desde allí Dejemos los caballos Iremos a pie Apre Aquí el bosque es frondoso Buena cobertura También para los mongoles El acercamiento más seguro Puede ser por campo abierto O un lago helado Hay prisioneros Morirán de frío Los liberaremos Despejaremos la aldea Y tomaremos el templo De frío Uff Descompadezco Un cañón de señales Para alertar al templo De un ataque Hay que ir sigilo también No creo no Se acabó el sigilo Hoy Se acabó el sigilo ¡Hostias! Joder, que pesado ¡Mi hijo te necesita! ¡Volvame! Nos mataban a trabajar para ellos Ya eres libre Ya están todos aquí El templo tendrá defensas mejores No podemos acometerlo Veamos a qué nos enfrentamos Hay explosivos sobre el hielo Los usaremos contra ellos Arqueros vigilando el lago Nos verán venir, nos matarán Que vengan a nosotros ¿Cómo? Disparar el cañón de señales Atraerlos al hielo Luego divide y vencerás Vigila, yo los atraeré A ver Atraerá su atención Volvamos con Juca Funcionó Están sobre el hielo Matémoslos ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué os va a hacer? En Générgir No lo sé No lo sé Bueno… ¿Qué hay? No lo sé ¡Va aerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He de planear el ataque con cuidado ¡Deja el sigilo, eh! ¡Ya vale, eh! ¡El sigilo, eh! ¡Estoy hasta la polla, tío! ¡Estoy hasta la puta polla, tío! ¡El sigilo, me cago en Dios! ¡Sígueme! ¡Ven por aquí! ¡Párculo, tío! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! Se acabó. Estás a salvo. Creíamos que moriríamos esclavos. No pueden dañarte. ¿Wish? Toma, matador. Osequioso. ¿Sin mongoles? ¿Muros sólidos? Estaremos a salvo. Escucha. Tu tío eligió su camino. Y yo elegí el mío. Kotun estudió las tácticas de Shimura. Sabe aplastar a un ejército de samuráis. Pero no cómo defenderse de nosotros. Le haremos sufrir. Por Taka. Por todos. Toma. Más vida. Más vida. Vuestras hojas, mi señor. Oh. Más, más. Más daño en... Puta madre. Os gustará el acabado. Adiós. A ver. Mis disculpas. No tenéis lo que precisamos para esto. Más daño, chaval. Puta madre. Vamos a mejorar las posturas a tope. Posturas al máximo mejoradas. Esto. Lanzados con ice. Esto no me interesa para nada. Es que esto nunca lo uso. No. Oh. Hay una rueda tras grandes caídas. Un truco de ladrón. Me superan. Atacaré más rápido. Vale. He reducido el daño de caída. Que no veas tú. Ya era ahora. Por aquí. Que te caís la boca. Podríamos usar la vieja senda de Omi al fuerte camino Daque. El problema es que lo tienen los mongoles. Necesitarías ayuda para echarlos. Hay cazadores acampados en el monte Sago. Su líder se llama Takeshi. ¿Un amigo tuyo? No. Pero hará lo que le pida. Y sus hombres son buenos arqueros. Mientras te reúnes, atravesaré el castillo de tu tío. Veré a nuestros amigos en Omi. Guíalos para atacar el fuerte desde el sur. Yo atacaré por el norte con tus amigos cazadores. ¿Funcionará? Sí. Ten cuidado, Yuna. ¿Y tú? Jodo, he avanzado un montón, tío. Vale, ¿dónde hay que ir? No hay ninguna misión, tú. Secundaria. Eso sí que es raro. No hay ninguna misión, 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 no hay ninguna misión Hmm. ¡Suscríbete! Estamos llegando. Estamos llegando. Bienvenido a la hoguera, mi señor. ¿Eres Takeshi? ¿Sabéis mi nombre? Soy Jin Sakai. Me envía Yuna. ¿Sigue viva? ¿Dónde está? Los mongoles bloquean el paso a Omi. Tengo que abrirlo y no puedo hacerlo solo. Dijo que ayudaríais. Suena peligroso. Pensaba que eras un cazador experto, líder de los mejores arqueros de la prefectura. ¿Es eso lo que Yuna os contó? Cree que os concierne y lucharéis. ¿Se equivoca? ¿Sobre mí? No. Pero necesitamos una razón para arriesgar la vida. Va a ser un invierno frío. ¿Por qué pasarlo en las laderas cazando ardillas, pudiendo vivir en un fuerte? Hasta primavera. ¿Trato? Trato hecho. Esto no será como cazar jabalíes. Venid aquí, lo veréis. Estoy cansada, pero no puedo dormir. Arqueros guardan la puerta. Patrullas entran y salen todo el día. Si podemos entrar por este lado, Yuna y mis aliados les atacarán desde el sur. ¿Yuna estará allí? Muy bien. El fuerte fue construido en torno a los riscos. Usémoslos para entrar. El campamento de leñadores. Abastecía la fortaleza. No se ha visto a nadie allí desde los mongoles. ¿Sois buen escalador? Mejor que la mayoría. Es muy largo este juego, tío. Es tremendamente largo, tío. Es que es demasiado largo. No tiene ningún sentido. Es que no hace más que jugar, tío. Y es como que no ves el final. Y eso a mí me agobia, ¿sabes? Joder, menos mal que... Es realmente en el medio de caída, pero no así. Es que no están en el medio de caída. No. No. ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Ya salve! ¡Ah! ¿Me deja capturar esto? ¡Me deja! Vale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No faltan! ¡Ya salve! ¡No hay nada! ¡Vamos! ¡Yas! ¡Ah! A ver tío Que coño me acaban de hacer Que coño me acaban de hacer Aparte de liarmelas ¿Qué pasa? ¡Me dejas en PAO! ¡No sé qué ha sido eso! ¡No! ¡Estoy muerto el chaval! ¡Estoy muerto! ¡No! 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 ¡Ya me estoy cabreando tío! ¡Ya me estoy cabreando! ¡No! 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 me cago en dios me da la cámara tío no 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 y me mata chaval me faltaba solamente un y me mata tío hostia puta madre tú no me jodas tú hostias que burrada tío que salvajada tío le faltaba uno y me mata tío es para que cagas en dios eh increíble increíble no 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 solo me caerá uno tío no 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 eso fue bien hola tienes vida infinita colega joder no veas menos mal que mejora el daño que si no no se pueden esquivar nunca no no tiene mucha vida la gente tío y eso es que mejora el daño no se que hay que hacer para la no 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 voy a clipe a dato ¡Suscríbete! 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 Ha costado, ¿eh? más de lo que pensaba, ¿eh? Ha costado más de lo que pensaba esto, ¿eh? Espero con falta gente Con falta de ese, ¿eh? ha costado ahí está tío vale vamos a parar